Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia reitera su disposición para negociar con Ucrania. El conflicto bélico está por tas de cumplir nueve meses. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Kremlin aseguró este lunes 7 de noviembre que está abierto a mantener negociaciones con Ucrania para lograr el fin del conflicto desatado desde el pasado mes de febrero. Si bien ha destacado que las acciones de Kiev impiden una oportunidad para abordar estos contactos. Hemos dicho en repetidas ocasiones que la parte rusa está abierta a lograr sus objetivos en las negociaciones, pero también hemos llamado la atención sobre el hecho que en estos momentos no vemos una oportunidad para ello, aseveró el portavoz del Kremlin. Así ha hecho hincapié en que las autoridades ucranianas han promulgado una ley sobre la no continuación de cualquier tipo de negociación con Rusia, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias. El presidente de Ucrania, Zelensky, promulgó a principios de octubre un decreto que contempla, entre otras cuestiones, que es imposible abrir un proceso de negociaciones con Rusia para poner fin al conflicto armado desencadenado el pasado 24 de febrero por la orden de invasión dada por el presidente ruso Putin. Por otra parte, las autoridades prorrusas de la región de Donetsk denunciaron este mismo lunes que más de 500 civiles, incluidos 23 niños, han perdido la vida desde el inicio de la invasión, antes de agregar que más de 3.700 personas han resultado heridas, según la agencia rusa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Esto con Evan Ellis, él es profesor de estudios estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Es un gusto, como siempre, tenerte en el programa. Mira, eso lo dijo Nuriel Rubini, y no es el único. Estuve leyendo al historiador Neil Ferguson, una columna que está en Bloomberg. Ya se habla en el Hoover Institute. No sé si tú has visto un programa que tiran en YouTube, que son Goodfellas del Hoover Institute. Está Neil Ferguson, un economista, y está McMaster, estratega general, que fue exgeneral, y ahora está en el Hoover. Y entonces, lo que veo es que cada vez más se está hablando del tema de un enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y China. O sea, ¿de qué es posible? Es posible. Sí o no, sí es posible. Ahora, ¿cuán probable? Y muchos están utilizando la referencia de la invasión de Rusia a Ucrania como el comienzo de la Tercera Guerra, vamos a decir, de la Segunda Guerra Fría o de la potencial Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo tú lees todo esto? ¿Qué estás viendo tú? Bueno, lo que es claro es que el presidente Xi ha indicado su deseo de solucionar este desafío de Taiwán y su independencia antes del fin de su tercer periodo en oficina en 2027. También sabemos que ha dado instrucciones al Ejército Popular de Liberación de preparar, por lo menos, planes para esto y, por supuesto, ha demostrado su interés en mover agresivamente contra Taiwán. Lo hemos visto después de esta visita por Nancy Pelosi y otras delegaciones del Congreso. Entonces, yo veo que algo es posible antes de 2027. Lo que no es cierto es cómo los Estados Unidos y el mundo gestionan esto. Yo veo tres posibilidades. Número uno, que especialmente en el contexto de las elecciones en Taiwán en 2024, que hay una solución en que básicamente un nuevo gobierno de Taiwán cede su independencia antes de una situación muy preocupante. Número dos es que si hay algún tipo de movimiento militar, lo que podría escalar hasta una guerra, posiblemente guerra nuclear. Pero si esto pasa, también hay cuestión, por un lado, del impacto en la economía mundial, si hay una guerra o hasta guerra nuclear. Pero también tenemos que reconocer que ni los Estados Unidos ni China desea, busque esto, aunque siempre hay la posibilidad de descálculo. Pero estamos viviendo en momentos bastante peligrosos. Tú estás viendo que de alguna forma los países, porque uno es posible y uno quisiera evitar, pero como dicen, prepárate magnánimo en la victoria, pero prepárate para lo peor. O sea, tienes que estar preparado para cualquier cosa que pueda suceder y especialmente un poder como el de Estados Unidos versus a otro que quiere ser poderoso y que quiere liderar el orden internacional. Entonces tú estás viendo que antes, vamos a decir, vamos a buscar la vía diplomática, no pensemos en la vía militar, pero ahora estamos poniendo en la ecuación el elemento militar. Claro, el elemento militar puede ser gradual, puede ser regional, puede ser localizado o puede ser global. Pero lo que estoy viendo claramente es que lo que antes a lo mejor no se consideraba está dentro de la ecuación. Y estamos viendo que Estados Unidos está mostrando su pulso, esto de poner restricciones al tema de la exportación de materiales de semiconductores a China por cuestiones de seguridad nacional, a la vez decirle a China que no te metas en Taiwán cuando el 95% de los semiconductores se producen en Taiwán. Entonces lo que estamos viendo es que claramente se está escalando la situación que puede llevar a un enfrentamiento bélico. Lo que es claro también por el nuevo estrategia de seguridad nacional que acaba de publicar es que con la administración Biden hay un seguimiento de esta comprensión de China como un competidor sistémico y sigue la competición. Dentro de este marco, por supuesto, hay cada vez más posibilidad de, digamos, miscalculación por los objetivos chinos o por los cálculos de los Estados Unidos. Y por supuesto, yo crecí en los ochentos cuando había esta posibilidad muy real de guerra nuclear. Yo creo que es un lujo que no hemos vivido esto hasta en estos momentos. Pero también yo creo que hay posibilidad de evitar una guerra que ni China, ni los Estados Unidos, ni otros buscamos en este momento. Es un tema fascinante y que se tiene que seguir hablando, se tiene que seguir enfocando, porque en realidad esto nos afecta a todos. No es algo local, no es algo regional, es realmente de impacto global. Evan Ellis, como siempre, es un gusto tenerte aquí. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.